hola youtubers qué gusto que me acompañen en un nuevo vídeo y en este vídeo tenemos este pequeño gadget que promete sólo una cosa pero promete hacerla bien y es que últimamente que todas las televisiones ya son smart surgen dos casos en específico el primero es que el fabricante haya invertido en un buen hardware que el procesador esté bien la memoria ram también pero que se haya olvidado del software del desarrollo de la interfaz de usuario y que al momento de usar su plataforma de smart tv sea poco intuitiva que no sepas dónde están las cosas y bueno sea un desastre utilizarla y por el otro lado tenemos el caso totalmente contrario que se hayan empeñado en hacer una buena interfaz de usuario que sepas dónde están las cosas que sea muy intuitiva que sea muy natural usarla pero que el hardware que acompaña a esa televisión no vaya acorde con esa interfaz de usuario y entonces pues la interfaz vaya a trompicones se te trabe haga cosas raras de momento y justo para eso vienen este tipo de dispositivos no sólo el fire tv que vamos a checar en este momento justo para eso vienen estos dispositivos que aquí lo que hicieron los ingenieros encargados de fabricar esto y diseñar esto es concentrarse solamente en que tenga un software amigable con el usuario y que ese software venga acompañado de un buen hardware y bien vamos a empezar para no dilatarlos más a empezar con el desempaquetado y vamos a analizar un poquito la caja viene con las plataformas que soporta alguna de las plataformas que soporta el nombre que es fire tv stick light esta es la versión más básica que vende amazon ya les contaré por qué elegí esta y bueno la caja está muy bien presentada saben tiene un relieve aquí donde están los botones y cierto relieve en el nombre entonces ya desde el hecho en el que se empeñen en hacer una buena caja pues está está muy bien te esperas cosas buenas vienen pues información general algunas unas pictures que son relevantes de este fire tv y bueno igual el botón de para invocar ese asistente que no voy a nombrar es le diremos la innombrable de amazon para no activar ningún eco ahí es la versión que sólo soporta hd en mi caso sólo tengo televisiones hd 1080 entonces no fue tanto problema por eso eso sí va a determinar tu tu elección y tiene un procesador quad core este procesador es hecho por mediatek que es una compañía que está haciendo muy bien las cosas hoy en día y bueno nos dice que soporta wifi y qué clase de wifi soporta vamos a iniciar con el desempaquetado a ver si es tan fácil como promete porque porque este tipo de cinta se supone que debe ser más fácil de lo normal aquí como que ok listo un poco de complicaciones yo siempre me peleo con los stickers eso sí ok ya vamos a dejar esto del lado y si los stickers y yo no tenemos una muy buena relación vamos a ver cómo se desenfunda esto es así creo que está al revés ok bueno tú te esperarías que si la caja viene así se se desenfunde de esa manera no pero no por lo visto amazon sigue otra lógica vamos a dejar creo que esto ya no sirve y bueno aquí la caja se cuadra un poco más porque no decíamos de izquierda a derecha y tenemos esto que me imagino que bueno yo no he visto muchos vídeos de del fire tv para no contaminarme tanto pero bueno esto debe ser una extensión donde aquí colocas el fire tv y esto va a la televisión y eso para que lo hacen bueno si tu televisión no está en una zona cómoda como para conectar el bueno intento de usb que es el fire tv pues ya colocas esto y te da mayor flexibilidad en la zona donde donde esté tu televisión voy a dejar de este lado siguiendo tenemos el control el control del fire tv que se siente bien así con con este plástico se siente bien vamos a ver la realidad si es que quiere salir y bueno el tacto el control al tacto pues está pues está bien está normal es lo que te podrías esperar de hecho es más de lo que te podrías esperar por el precio de este dispositivo es plástico y se siente bueno como como plástico un poco barato pero le quisieron dar un un toque de pues no sé de calidad con este acabado mate que si se siente bien entonces aunque sea plástico tiene un buen un buen acabado vamos a terminar de estrenar este este control del fire tv y bueno en el control que nos podemos topar este micrófono que es para invocar a la innombrable de amazon luego tenemos esta botonera que son las típicas los típicos botones de flechas que al parecer no sólo se aprieta en la parte de de las direcciones si lo aprietas aquí un poco en diagonal no hace tanto el efecto entonces si sólo son como flechas tenemos este botón que es para regresar inicio supongo opciones regresar el contenido pausarlo adelantar el contenido y este botón que es raro no porque en en la página de amazon dice que es un botón de guía y yo no me pues no me respondo para qué habría una guía en este tipo de dispositivos pero bueno vamos a ver para qué funciona más adelante y bueno algunas plataformas que tenemos aquí disponibles prime video netflix disney plus amazon music aquí bueno amazon no escatimó en promocionar sus sus plataformas en principio pero bueno vamos a dejar un poco de lado el control para darle protagonismo a lo siguiente y bueno esto supongo que es el típico cable usb que esto sí es una gran sorpresa porque y una sorpresa fea es un micro usb tiene aquí las las pestañitas de no sé si se puede ver ahí un poco las pestañitas del micro usb y esto es muy raro porque últimamente todos los dispositivos vienen en usb y de hecho es mucho más fácil que sea usb pero bueno a lo mejor sea parte del precio económico que tiene este dispositivo y bien por último tenemos el fire tv aquí igual en un acabado muy similar al control y bueno un poco aquí este acabado glossy o brillante en la parte del logo de amazon y bueno aquí las especificaciones también se siente barato se siente barato pero bueno esto no lo vas a estar manipulando saben entonces no no hay ningún problema por esa parte y bueno aquí simplemente lo conectas y como ya les había dicho este esta extensión si sirve para esto como la parte de acá no es muy pues no es muy flexible obviamente no es nada flexible ya con esto te da un poco más de flexibilidad ya pues es más fácil colocarlo atrás de tu smart tv pero bueno esto fue el desempaquetado ahorita vamos a pasar a bueno lo voy a probar un par de días y les voy a decir qué tal fueron mis primeras impresiones por último se me olvidaba esto que son pues los manuales que nadie lee pero que siempre es bonito presentar y bien ah si si hay algo más bien que será una sorpresa vamos a ver ok si si de hecho era era raro viene con con las baterías de amazon son baterías de amazon amazon basics que es una marca que quiero probar porque hasta hay playeras y bueno hay básicamente de todo de amazon basics estaría interesante probar ya de momento tengo las baterías y obviamente el enchufe o el eliminador no sé si todavía se le siga diciendo así pero bueno es el enchufe que bueno nos va a permitir darle darle corriente a este fire tv ahora si vamos a pasar a las primeras experiencias de uso ya estuve probando un par de días el fire tv pero antes de comentarles mi experiencia de uso quiero decirles por qué elegí la versión light en lugar de la 4k max que creo que son las dos versiones que debes considerar bien pasa que este es uno de estos dispositivos en los que hay varias versiones con una brecha de precios muy pequeña para que inicies considerando el básico y siempre termines comprando el más caro porque ya que voy a hacer el gasto y pues me compro lo más lo más completo no lo más caro y no pienso que sea ese el caso siento que el factor elemental es el hecho de si tengo o no una televisión 4k en casa y en mi caso la verdad fue una decisión muy simple ya que yo no cuento en casa con una televisión 4k y las televisiones que tengo no dan signos de que se puedan mal obrar así que yo creo que les quedan algunos años más ya que las televisiones son uno de esos de los pocos aparatos electrónicos que tienen un ciclo de rotación en casa mucho más largo que la mayoría de los dispositivos electrónicos entonces yo pienso que esa es la razonamiento inteligente que debes hacer el hecho de si tienes una televisión 4k en casa o no en cuanto a la performance no te vas a perder de nada todos tienen el mismo procesador hecho por mediatek solo en el caso del 4k max tiene el mismo procesador pero corriendo una frecuencia un tanto más alta yo creo que para gestionar de mejor manera el formato 4k y en cuanto a los botones de subir y bajar el volumen no creo que sean funciones tan importantes ya que pues el control del fire tv siempre va a coexistir en el mismo lugar que el control de la televisión así que por ese caso no creo que tenga valor el comprar alguna otra versión más cara como la 4k max entonces pues considerarlo solo si tienes una una televisión 4k si no pues gástate ese dinero en otra cosa o directamente ahorratelo y ahora sí la experiencia de uso como es bueno debo decir que el inicio con el fire tv es bastante sencillo simplemente conecta si tienes que ir siguiendo las instrucciones que salgan en pantalla abrir tu cuenta en amazon o iniciar sesión y lo que sí tengo que decir es que la primera actualización del fire tv si tarda algunos minutos porque es en lo que el fire tv se pone al día a la última actualización pero ya después de esos minutos por ejemplo iniciar sesión en alguna de tus plataformas es bastante sencillo ya que te da la opción de directamente escanear un código QR desde tu celular e iniciar sesión desde el mismo así que es súper sencillo y pues súper práctico y si entramos al diario vivir con el fire tv no podemos dejar de ver la interfaz y bueno al principio de todo tenemos la sección de elegir perfiles cada integrante de la familia puede tener su propio perfil donde tenga dada de altas las plataformas a las que esté suscrito y una vez que ingresamos a los perfiles tenemos lo primero que nos topamos es un panel arriba de todo donde se muestra contenido promocionado de fire tv no es no he visto que tenga cierta inteligencia artificial de que te recomiende contenido que te pueda gustar sino que más bien es contenido promocionado de amazon o de fire tv y abajo de ese panel tenemos lo que yo llamaría la cinta de utilidades donde podemos observar por ejemplo la parte de la selección de perfiles donde puedes cambiar de perfil rápidamente al lado de eso tenemos el botón de buscar que es un semejante a spotlight como lo conocemos en mac no tan potente porque si puedes hacer búsquedas generales puedes buscar documentales películas series e incluso aplicaciones pero no puedes por ejemplo hacer una búsqueda en internet a la derecha de buscar tenemos el botón de inicio o la sección de inicio que yo más bien le diría una guía de contenido ya que te ofrece tanto las series o películas que has estado viendo recientemente como te ofrece contenido que piensa que te puede gustar y bueno aquí sí he visto un poco de no sé algoritmo o inteligencia artificial porque si va cambiando de acuerdo al contenido que reproduces recientemente o que ve que estás tendiendo por consumir y lo que sí tienes que tener en cuenta es que te recomienda contenido independientemente de si estás suscrito a esa plataforma o no o sea si ese contenido no está en alguna de las plataformas a las que estás suscrito pues tienes que tener cuidado porque en una de esas puedes comprar alguna película que no querías ver si era comprada así que tienes que tener cuidado con eso y bueno continuando tenemos a la derecha lo que es mi espacio y este este esta sección se invoca con el dichoso botón de guía que yo no comprendía para qué necesitabas una guía en el fire tv lo dije en el desempaquetado y bueno esto invoca a mi espacio que es un lugar donde se archivan todas las películas y series que compres o alquiles lo que le veo de malo es que no puedes por ejemplo archivar desde tus plataformas ya sea netflix prime video o disney plus películas que quieras que estén ahí de acceso rápido o series que quieras igual que estén de acceso rápido no sólo te pone el contenido que hayas comprado o alquilado y realmente no he podido probarlo bien ya que yo no suelo comprar o alquilar películas así que no sé si sólo es el contenido de prime video o incluso te puede poner el contenido que alquiles o compres de alguna otra plataforma pero en este caso si no se lleva una buena nota el fire tv por esa utilidad sería muy muy útil poder archivar ahí alguna que otra película que quiera ver muy rápidamente no continuando a la derecha tenemos el set de aplicaciones que tú puedes configurar las aplicaciones que quieras tener de acceso rápido y más a la derecha tenemos el cajón de aplicaciones donde si te va a aparecer todas las aplicaciones que hayas descargado entonces hasta aquí todo simple y la verdad la interfaz yo veo que es muy simple por último a la derecha tenemos la sección de configuraciones donde puedes hacer cambios como por ejemplo las unidades de medida que por defecto vienen en el sistema inglés me parece que ese es de fahrenheit pero el caso es que aquí puedes hacerle el cambio a grados celsius y centímetros entonces eso es algo creo que de las primeras cosas que debes hacer si estás de este lado del mundo y también puedes por ejemplo realizar opciones configurar el salvapantallas cuando quieres que en qué momento quieres que se active el salvapantallas después de cuánto tiempo y qué contenido quieres que se reproduzca por ejemplo en mi caso yo elegí que se reproduzcan paisajes y tengas la hora en una esquina de la televisión para mí me pareció adecuado pero tú puedes configurarlo con el contenido que te deja elegir las configuraciones porque igual no es tan tan personalizable en el caso del asistente de voz de amazon para no activarles sus eco ahí en casa en el caso de este asistente realmente lo he encontrado completo no noto apenas diferencia con el comportamiento que tiene en eco pero si ha habido alguno que otro detalle que realmente por insignificante que es no me acuerdo en este momento de qué detalles me ha dado con diferencia al eco pero bueno si la mayoría de las funciones está completamente en este fire tv y la ventaja aquí es que no tienes que decir el nombre de este asistente para invocarlo sino que para que no se gaste yo pienso que es para que no se gaste las baterías del control que son baterías creo que son triple A para que no se gasten las baterías tiene el botón de ese asistente para que pues igual no los incomode aquí y pueda hacer algunas pruebas como ¿cuántos grados hay? ¿me ha llegado algún paquete hoy? ¿cómo estás Alexa? bien perdón por ahí la activación es que ya una vez que lo tienes en rutina es muy muy difícil dejar de decir el nombre pero como pueden ver es bastante completo realmente no lo he encontrado apenas diferencias con lo que hace en eco pero sí que ha habido diferencias que no recuerdo en este momento pero sí las ha habido son muy muy diminutas en la parte de contenido que pienso que es el punto fuerte de este fire tv tenemos las plataformas tradicionales que son Netflix, Prime Video, Disney Plus incluso tenemos Apple TV lo que sí no tenemos es Apple Music pero en su lugar tenemos Spotify que yo no tengo Spotify pero bueno yo creo que la mayoría ocupa esa solución de música o por lo menos en las personas que conozco la mayoría tiene Spotify entonces por ahí a lo mejor lo está haciendo bien el Fire TV pero sí lo que digo es que tiene ciertas carencias pero si comparamos esas carencias con la diversidad de contenido y de plataformas que te da el Fire TV apenas y es reseñable por ejemplo no está la plataforma de HBO en mi caso no me perjudica tanto porque no tengo suscripción a HBO pero si tienes esa suscripción pues sí ya sería un punto como para detenerte pero si me preguntas a mí pues sí no me detendría incluso aunque tuviera HBO ya me las arreglaría de otro modo pero todo lo que te ofrece el Fire TV realmente es bastante aparte de todas esas plataformas tradicionales tenemos ciertas utilidades como algunas aplicaciones que te puedan ser de cierta utilidad y incluso tenemos juegos que en este caso no he probado tantos porque sí es medio incómodo usar el control de el Fire TV como un control de juego que bueno para jugar aquí a el Flappy Bird sí es bueno pero para otros tipos de juegos que tampoco llega a más pues no es tan bueno lo que sí puedes hacer es conectar diferentes controles al Fire TV incluso puedes conectar controles que tengan teclado y eso facilita mucho el uso en lo que voy a tocar ahora mismo que es el Internet la parte de Internet que el navegador que trae el Fire TV es Amazon Silk esto fue algo que realmente cuando lo probé me voló la cabeza ya que partiendo de Internet las limitaciones se hacen apenas apreciables o sea se te abre el mundo porque incluso puedes llegar a visitar sitios no oficiales para ver películas entonces ya se los dejo a su imaginación el universo de posibilidades que se les abre con Amazon Silk que es el el explorador por pues por definición que tiene el Fire TV no sé si tenga si puedes bajar otro explorador como como Google Chrome porque realmente no sentí la necesidad de hacerlo pero bueno si existe la posibilidad se los voy a dejar en el video pero sí Amazon Silk es bastante bueno e incluso por ejemplo las ventanas emergentes que tan molestas son en este tipo de sitios no oficiales que ya no lo voy a volver a decir por aquello de YouTube no hay ningún problema con eso porque las bloquea bloquea las las ventanas emergentes simplemente le das click en permanecer aquí y no hay ningún tipo de problema así que incluso ahí está la solución al hecho de que no tengas HBO como aplicación en el Fire TV simplemente accede a la página de HBO y listo problema solucionado entonces si me preguntas Quique debería comprar un Fire TV yo pienso que todos deberíamos tener un Fire TV en casa porque es un dispositivo económico para todas las funcionalidades que te ofrece o sea ya dejando de lado o por supuesto que tienes todas las aplicaciones tradicionales como lo es Netflix Disney Plus todas ellas el hecho de que te deje acceder a internet con cierta comodidad te abre un panorama de opciones entonces eso lo valoro bastante y valoro también muchísimo el hecho de que sea con comodidad porque si se trabara o diera ciertos errores la verdad no lo recomendaría pero lo cierto es que apenas y se nota a veces que el procesador va un poco ya forzado y esa es una de las notas ahora si voy a matizar esta gran recomendación que doy del Fire TV esa es una de las notas que tengo yo pienso que lo que necesita el Fire TV no importaría que subiera un poco de precio pero que tuviera un procesador un tanto más potente o un poco más de memoria RAM ya que tiene un gigabyte de RAM y a veces cuando por ejemplo quieres streamear películas directamente desde el explorador si se queda un poco corto pero no es que no lo puedas hacer o sea si lo puedes hacer solo en algunos momentos si tienes que tenerle cierta paciencia pero no tanta o sea es bastante cómodo navegar por internet y la otra cosa que no dije en el unboxing es que el hecho de que tenga micro USB como alimentación de electricidad no lo veo tan útil ya que la mayoría de nosotros podríamos darle solución a el hecho de si se pierde o se daña el cable con alguno de los cables que tenemos en casa tirados pero la mayoría pienso que debe tener cables USB y aquí es micro USB que es algo que ya no veía desde hace tiempo así que esa sería otra nota mala y para contrarrestar esa nota mala yo no recomendaría tener más de dos Fire TV porque realmente es muy práctico o sea si lo ven lo ven en el desempaquetado simplemente es el dispositivo el cable y el control entonces es muy muy fácil andarlo transportando ya sea en tu misma casa o incluso sacarlo de casa entonces no veo la necesidad de tener más de dos y ya por pura comodidad porque yo creo que podrías apañarte con un solo Fire TV pero por comodidad pues si podrías tener este dos o pues que cada integrante de la familia tenga su propio Fire TV entonces si yo podría recomendar el Fire TV y ya solo por sacarle una última conclusión puedo decir que en la parte de las plataformas de streaming tradicionales está muy bien o sea todo lo que te daría una Smart TV yo creo que te lo da al doble y por la parte de la experiencia en navegación a internet que eso es lo que más me voló la mente es cómodo es muy cómodo solo le apunto eso de si tuviéramos un poco más de potencia sería un poco más cómodo y en la navegación por internet si les recomiendo que compren un control con teclado QWERTY que si los hay entonces está bastante completo si recomiendo el Fire TV y bueno esto ha sido todo por el video del Fire TV espero les haya ayudado a tener una opinión de compra un poco más completa y bueno si les gustó el video o si tienen alguna duda o algún aporte más acerca del Fire TV déjenmelo aquí en los comentarios suscríbanse y activen las notificaciones y bueno nos vemos en otro video de uno más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!